Si han tomado el café, lo han recogido, es que no, es imposible, es que no da para tanto, evidentemente. Pero yo sí que creo firmemente que esto es una estrategia que responde a los intereses claros del Partido Socialista y a ver qué escenario monta para quedar lo mejor posible ante los ojos de la ciudadanía, para tener justificada esa convocatoria de elecciones en la que ellos aspiran a tener una mayor representación, en la que tengo claro que es que los estudios demoscópicos así se lo tienen que estar diciendo de manera nítida y clara. Y si no, no se embarcaría en ello.